Entre protestas, encontronazos e insultos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Brasil después de ocho años para la cumbre de mandatarios de América del Sur. Maduro fue recibido con honores de Estado en el aeropuerto, lo que levantó las alarmas de la derecha política en Brasil y de la población que rechaza la llegada del mandatario. El presidente venezolano fue el primero en llegar a la cumbre junto a su esposa. Debido al mandato del expresidente y ultraderechista Jair Bolsonaro, Maduro no podía acercarse a Brasil ya que una de las primeras medidas de Bolsonaro fue romper relaciones con el chavismo, prohibir la entrada de Maduro y reconocer a Guaidó como interlocutor. Una vez en la cumbre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, arremetió contra Maduro en su discurso. De Venezuela. Y yo saludo y aplaudo que Venezuela vuelva a los espacios multilaterales. Creo que es tremendamente importante para abordar en conjunto los desafíos comunes que tenemos. Pero debo decir que la crisis de derechos humanos en Venezuela y en estos discrepos con el presidente Lula no es una narrativa construida. Es real, es de carne y hueso. Y se los digo porque lo veo en Chile con los cientos de miles de migrantes venezolanos que han salido de su país y a la vez, tal como decimos eso, tenemos que decir que el bloqueo que se ha impuesto al pueblo venezolano no ha ayudado ni un ápice. Podemos y debemos actuar unidos. Podemos y debemos buscar los caminos que nos permitan superar las amenazas tremendas que se ciernen sobre nuestros pueblos, sobre nuestros territorios. Porque juntos, como ya lo sabía Bolívar desde un comienzo, somos muchísimo más fuertes que separados. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado de la Cámara de Diputados aprobó un pedido de detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto significa que si hay orden de captura contra Nicolás Maduro por la Interpol, el mandatario podrá ser detenido y apresado en suelo brasileño. No obstante, Maduro goza de legitimidad como mandatario, incluso por Estados Unidos, su principal némesis. Esto luego de la crisis petrolera por la guerra con Ucrania, en la que Estados Unidos autorizó volver a comprar crudo a Venezuela y la reapertura de la petrolera Chevron en el país suramericano. Esta mañana, nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad de nuestro país, la realidad, y siempre estamos prestos al diálogo. Informo para Mágico TV, Gabriel Velázquez.